Bienvenidos chicos a un nuevo video del gameplay de Resident Evil 2 Remake Y bueno, ahorita vamos a hacer algunas cosas que se dejaron en el aire en el capítulo anterior Sobre todo por mi confusión en la cual me presenté Como pueden ver ya hemos abierto esta puerta Pero me había olvidado de usar esta llave de las cloacas Y bueno, busqué información en el internet Lo siento, tuve que hacerlo Y si, felizmente podemos recuperar la llave de la torre Se llama llave de la torre, componente electrónico Enchufe de torre, ok Ahora lo que tenemos que hacer es ir por acá Espero que esto me salga bien en el sentido de que no me maten Y, a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Valga la redundancia O mejor dicho que vivan las redundancias Y, ok Me acuerdo de ti Ok Ahora aquí tenemos que ir hacia acá Hacia acá, si no me equivoco Si primero era hacia acá Y de ahí Venimos por acá Primero vamos acá Y luego vamos por acá Y luego regresamos a esta zona Porque se acuerdan que había un mapache Pero no tenía balas Así que tengo que mantener mis balas Ahora, el que había El G1 ¿No? G1 adulto que había salido por acá Es el que apareció nuevamente por acá Así que se supone Que si yo corro No debe de aparecer uno nuevo Ok Muy bien Aquí había un zombie Había una Lokis Ajá Y aquí Aquí es donde A ver Ajá Y acá podemos Usar por primera vez Esta llave Usar Pensé que me iba a morder Ese hijo de puta Acá encontramos munición Muy importante Acá encontramos Bueno, eso sí es munición Lo que fue ahí Fue pólvora Y acá encontramos Un documento Y acá nos dice Folleto del Festival de Jazz Y ahora nos damos cuenta Que están En círculo Están la S La Z Y la F S Z F Hay que recordar eso Y ahora esto ¿Dónde rayos nos llevaba? Esto ¿Dónde rayos nos llevaba? ¿Dónde rayos nos llevaba? Primero vamos a terminar Lo que teníamos acá Esto está ahora vivo Vamos a ignorarlo Usamos esto No tengo nada No creo que estés muerto Pero en fin Usar Y acá encontramos Tararín Tararán Tararán Encontramos Pólvora de calidad Y pólvora grande Y acá estoy considerando En Y bueno Si acá nosotros sacamos esto Esto se va a volver a subir Ese zombie sigue vivo Y bueno Acá habíamos abierto Una puerta Ah ya Ya me acordé Acá vamos a tener que regresar Eventualmente Así que esto todavía Lo dejamos para más adelante Creo que puedo A ver Ok Tengo Si Si lo tengo ahí Ahora no sé si estoy haciendo Me estoy haciendo el camino Mucho más largo Si es que iba a continuar Por el otro lado Iba a ser mucho más fácil Pero Es que todavía no he pasado Por esa puerta especial Que hemos abierto Con todas las llaves Del ajedrez Las llaves electrónicas Así que Mejor Regreso Hacia ahí Ay 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 Perdón Acá tenemos que venir Tenemos que venir por acá ¿Qué es eso? Ok Ajá Y bueno Con esos Esos códigos Que habíamos encontrado Que ya no me acuerdo Cuáles eran SZF SZF Ahí está Aquí había Un locker Que me lo crucé En los videos anteriores Y no sabía cuál era la clave Y bueno Ahí nos decía la clave Y muy importante Más que nada Para más adelante ¿Por qué? SZF F Ah Logro desbloqueado Master of Unlocking Bueno Soy un Jill con bolas Tenemos nuestra Munición de Magnum ¿Y cuántas son? Seis balazas de Magnum No sé si este es el cartucho Con mayor balas O todas las balas No Creo que es el que tiene más Las anteriores tenían menos Sí Porque Me imagino que Fueron 4-4 Y estos son 6 Guardar Wow 4 Hermoso Ahora Todavía no vamos Por acá Quiero regresar A dispararle Al racún Corre Te has quedado A pensar un rato El problema Es de que Creo que Todavía Hay un Un mutante G1 Adulto Y bueno Adivinen Bueno Le he hecho Un pequeñito Cambio Al Afterburner De mi PC A ver Si este video No me da Tirones Aunque bueno Con la Con la sucia Suerte que tengo Fácil que sí Ok Por favor A ver A ver Que acá No Esto está Muerto Esto es un Punto Muerto Aunque No sé Si acá Hay Hay este Hay algún Ítem Ay Pero me da Miedo Este está Muerto No hay Ítem Bueno Y por fin Nos encontramos Maldito animal De mierda Ok 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 Porque según Eso todavía Hay algún Objeto Que no he Agarrado Bala de magnum Tres Casi Casi Ni Las Veo Wow Balas De magnum Así Nomás En el Aire Que Extraño Ustedes Han visto Que en la Mayoría De veces La munición De magnum Han sido En zonas Muy Cerraditas Con Que teníamos Que descifrar Algunas Cosas Pero bueno Ya tenemos Todas las cosas Que quería Yo recoger Y si Ahora es Cuestión De Regresar Bueno Al menos Ahorita el juego Me está corriendo Bien No me está dando Tirones Otra cosa Es la grabación Pero la verdad Es que Creo que ya Estoy superando La fase De aceptación Y ya No estoy Tan deprimido Ya pasé La fase De Angustia De negación Negación Angustia No sé Cómo son Los pasos De la depresión Y bueno Esta llave Como pueden ver Ya la podemos Descartar Si Y esto Lo podemos Dejar Acá Más que nada No quiero Tener que Volver a usarla Y Este A ver Voy a hacer Algo Esto lo voy A guardar Aunque No sé A ver A ver Algo Me dice Combinar Combinar Ajá Algo Me dice Que me voy A enfrentar Contra un jefe Porque No sé Creo Que sí Esto Lo voy A llevar Esto lo voy A guardar A ver Ay El usb El usb Que tenía La forma Del emblema Me acuerdo Que esto Todavía tengo Que usarlo Ah La joya Es para Usar el usb Ah Chucha Verdad Pues yo no Tengo la Yo no tengo La magnum Uy La cagada Si no tengo La magnum Yo estaba Sacando la Bala De magnum Porque consideraba Que ya tenía La 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 pistola Uy Me Súper Mega cagué Porque La joya Es para Conseguir Un usb En forma De emblema Y ese emblema Va Bueno el usb Mejor dicho Se va a usar Justamente Para Eh Conseguir Un cofre Y el cofre Se desactiva Con la joya Y ahí sale La La pistola Uy Puta Mere Me la hice Más Difícil Bueno Combinar Combinar A ver Esta es una Nueva zona Oh Más Oh oh Y esto Se abre No tiene Hay más De esas Mierdas De eso De los G1 Adulto Ok Quiero Recordar Esta zona Hay otra Vez Esto Ah Lo hice Super Rápido Ya no hay nada Para coger Ay Conchato Puta Madre Ok Ok Oye Oye Pero no me aviso Ok Creo que me tengo que guiar Con el Me tengo que guiar Con el Con el El ruido La bulla Ay Ay no Se está Cocinando Soy pésimo Con esta Mierda Oh Oh Uy Me largo No me voy a enfrentar contigo No me voy a enfrentar contigo Puedo Si Si puedo Ay Que bueno que lo hice Que bueno que me supo escapar Ah Ya sabía Ya Ay no Ah Y encima la forma en como grita Y acá la vaina es Empujarlo Ay a mi también Puta madre Ok Continuar No 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 Ay Ok A A los dos Ya tan rápido Maldita sea Estúpida Estúpida Me imagino si es necesario O sea Si es necesario A dañarlo O con esto O con esto Nomás ya Este Ay 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 Si Si Muerte Oh Wow De casualidad El juego El juego ha sido un poco Condescendiente conmigo Por el hecho que no tengo Ni mierda de munición Sea como sea Lo dudo Leon Lo dudo Algo me dice que Estas semanas de haber estado jugando Bastante Death by Daylight Me ha servido para aprender Esquivar Jejeje Oh Que es esto Ah un flash Mira había flash Un flash No Bueno una cegadora Una granada cegadora Hay más Por cierto Estaba viendo Algunas personas Que de manera Muy ferviente Y fiel Han estado Continuando Y viendo Mi Ven Se dan cuenta Munición de magnum Aquí se iba a usar la magnum Están viendo de manera Fiel Este gameplay Y como lo sé Porque justamente Ah ya Porque justamente Dejan comentarios Esta La primera persona Se llama Hermes Guión abajo YouTube Y bueno Constantemente Esta que me menciona De que se ha animado A jugar El juego Resident Evil 2 Y bueno Espero que le corra bien Al juego Y por fin lo pueda Jugar Y si es que lo graba Bueno Sería bonito también Y también Aparte está también Jeshua López Que también Este Él me sigue Ya desde hace unos meses Justamente por un video Que yo subí en TikTok Que por cierto Tengo una cuenta de TikTok En donde yo hago un dúo Con una Bueno Una TikToker Que ya no está subiendo Porque decidió Ya no hacerlo Pero que se llama Heyanelly Y bueno Esta chica Tiene la voz de hombre Vamos a decirlo así Y bueno Yo hice un dúo con ella En donde yo Evidentemente Era la contraparte ¿No? El chico con voz de mujer Y bueno A través de ese video Jeshua me conoció Y aún me sigue acompañando He's getting worried there For a second I can't get it out I don't know If I should do Just do it I can't walk like this Okay It's gonna hurt Oh 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 Hold on I can do it myself Chica Relax, okay? Chica independiente So What do we do now? Get yourself out of here But you still can I'm not just gonna leave you Not like this Hmm You don't understand The situation's worse Than I thought You're not getting rid of me That easy You're protecting me Now it's my turn I didn't realize We were keeping score Grab my shoulder Don't push it, rookie Watch your step ¿Esta de casualidad No es de las que gritan Muertos los penes? ¿Nest? Umbrella Lab, right beneath us Net let it slip That's where the virus samples are ¿Estás up for this? I think I can fit it in my schedule Come on We got work to do Yes, ma'am Yes, boss O mejor de hecho Yes, dominatrix Mistress The cable car will take us down to nest My wristbands, our ticket to ride Nice Where'd you get that? I borrowed it Girl You look good Being uninjured No? Así se dice Dañada, lastimada Sí, está bien Estamos yendo a tu ritmo, mamita Ah, sí Muertos los penes Sorry, baby ¿Qué tal es el hombro? Peor de lo que parece Ay, Aida Piensas igual que yo Ay, por el otro lado Sorry Ah, verdad que tú tenías la Gracias por esperarme Verdad que tú tenías la pulsera A ver si te hacemos correr ¿Corres? ¿Cogiendo? ¿O no corres? No No, te importa un pita O mejor dicho Una teta ¿Conseguimos algo acá? No Así que prepárate Wow Miren esa vista Es hasta el fondo Directo al infierno ¿Conoces lo que pensaste? Esta es la venta para la Neste No se descanse hasta el final Destinación ¿Conoces lo que pensaste? No puedo esperar La FBI No puedo esperar La Umbrella Headquarters Y tomar esos Bastards Ajustice Estoy de acuerdo Pero para ser claros Tú no trabajas en capacidad oficial Esto es un caso federal Cuando llegamos al virus ¡Conoces lo que pensaste! Estoy de acuerdo con mi ¡Conoces lo que pensaste! ¡Conoces lo que pensaste! ¿Conoces lo que pensaste? Confieres en mi? ¿Conoces lo que pensaste? Es un caso federal, no tengo la autoridad Leon, mirá a mí Soy una responsabilidad ahora Si voy a terminar este caso, tú eres la última esperanza que tengo No voy a dejarlo aquí ¿Qué si estás atacado? ¿Qué si necesitas ayuda? ¿Ese es un beso para callarle el hocico? ¿O por qué siente algo por él? No te preocupes por mí Tengo que ver esto Y quiero verte de nuevo Esa tocadita de la pierna Maldita mañosa El pobre chico creo que recién tiene 18 años ¿Cómo lo alteras al pobre y a sus hormonas? Ah, chiquitito Oh, pulsera Oh, logró desbloqueado Necesitas una ducha Si apesta mierda Examinar Una llave electrónica con forma de pulsera Tiene instalado el chip de visitante O sea, podemos entrar O sea, podemos entrar, me imagino Que a la zona que viene a ser el laboratorio Ok, acá no hay para guardar Ok, acá no hay para guardar Ok, acá no hay para guardar Para no perder el tiempo Tampoco Oh, oh Momento Momento Creo que la he cagado Y encima se cagó la puerta También Oh, oh Investiga el laboratorio La puta que te parió Ay, no Cuando yo abrí Cuando yo abrí la primera puerta Con esa llave de la cloaca Ahí yo debí regresar a la comisaría Para hacer Adivinen qué El tema de la magnum Ya la cagué ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esto lo voy a guardar Evidentemente Ay, bueno Esta zona se ve muy bonita La verdad ¿Dónde está el virus? Registro de la sala de descanso Wayne Lee Cyril Archer Anthony White Desmond Locke Lo que voy a hacer Es que en el siguiente episodio En el siguiente episodio Yo, este Voy a grabar Esa parte Sí Voy a tener que Grabar esa parte Eh Ah, maldita sea Lo tendré que editar Me imagino Sí, lo tendré que editar Chicos Chicos Esta sería la primera Puta vez que editaría Un video Puta madre Pulseras ID Este complejo De investigación Usa la más moderna Tecnología en seguridad Para garantizar El bienestar De los empleados Y la eficacia De su trabajo Para poder entrar Y salir de la instalación Y poder operar Ciertos equipos Los empleados Deben usar Una pulsera ID Que es lo que nos ha dado Ada Hay tres niveles De acceso Visitante Personal general Personal superior La autenticación Para que se garantiza Con un chip electrónico Dentro de la pulsera El nivel de acceso De la pulsera Se puede cambiar Insertando otro chip Ay, muchas gracias Insertando otro chip electrónico Los familiares De los empleados Podrán obtener Pulseras de visitante Para más información Pregunta en recepción Ay, no No hay forma De regresar A la comisaría Tengo entendido Que ya no Y bueno De nuevo El florero De Resident Evil 7 Rompiendo el ambiente Porque no encaja En esta zona O bueno Creo que sí Más o menos Eh Fuck Justo me había quedado Con esto Ay Bueno ya Eh, sí chicos Eso lo vamos a tener que hacer En el siguiente episodio Sí o sí Porque quiero la magnum No puedo Tengo A ver ¿Cuántas balas tengo De magnum? Ya Tengo 20 balas De magnum Con las 6 Que vienen Ya en la pistola O sea 26 balas De magnum No voy a Desperdiciar eso No Ni Can Así que sí Eh No tendría sentido Guardar esto O sí No sé si lo guardo Bueno Ay Pero ¿Para qué? Porque nuevamente En el siguiente video Voy a tener que cargar En esta parte Bueno Vamos a ver Si es que sale algo malo Si es que este video Sale horrible Por último O quién sabe Tal vez ni siquiera se grabó Y tal vez tengo que grabar Todo desde cero Bueno sí chicos Espero que les haya gustado Este video No se olviden Por darle me gusta De dejar un comentario Y de compartir Para que más gente llegue A este gameplay Y el contenido del canal En general Muchas gracias Adiós Adiós